Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Soy la maestra Mercedes y en esta ocasión nos aventuraremos a aprender un aspecto más de la historia de nuestro país. Como recordarán, en sesiones anteriores conocimos cómo y cuándo fue la llegada de inmigrantes europeos, africanos y asiáticos a Nueva España y que junto con la población originaria se dio un proceso de mestizaje étnico y cultural que definió a la sociedad novohispana de los siglos XVII y XVIII. Pues ahora en esta sesión estudiaremos en qué consistió el mestizaje cultural, resultado del encuentro y fusión de dos o más culturas y que en la actualidad nos caracteriza y de identidad como país. Tal como lo establece el artículo segundo constitucional, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Entonces, ¿identifican cuáles son esos elementos que nos dan identidad como país? ¿Saben cuál es su origen? Acompáñenme a analizar las siguientes imágenes. En esta primera imagen, ¿identifican qué es? ¿Lo han comido? ¿Qué ingredientes lleva? ¿Cuál es el origen de esos ingredientes? En esta segunda imagen, ¿identifican qué es? ¿Lo han comido? ¿Qué ingredientes lleva? ¿Cuál es el origen de esos ingredientes? Analicemos una imagen más. ¿Identifican de qué celebración se trata? ¿Cómo la celebran en el lugar donde viven? ¿Cuál es el origen de esta tradición? Como sabrán, el mole y el pozole son platillos tradicionales de la gastronomía de nuestro país. ¿Quién no ha comido un exquisito mole o pozole? Pues estos platillos son ejemplo de la mezcla de costumbres y tradiciones culinarias mesoamericanas y europeas durante la época novohispana. Ya que la integración de animales europeos, especias orientales e ingredientes del México antiguo dieron origen a los platillos anteriormente mencionados. La celebración de Día de Muertos combina elementos de origen prehispánicos con rasgos propios de la tradición europea. Piensen rápidamente que el famoso pan de muerto se hace con trigo, cereal que no existió en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Como pudieron darse cuenta, los aspectos culturales que hoy nos dan identidad, como la comida, son resultado de la fusión de culturas. Y este será el tema que analizaremos el día de hoy. Antes de continuar, conozcamos el propósito de aprendizaje de esta sesión, que consiste en identificar las características de la cultura mestiza como resultado de la aportación de elementos culturales españoles e indígenas. Pero quiero recordarles que la pandemia por COVID-19 aún sigue presente en nuestra sociedad y una forma de protegernos es lavar constantemente nuestras manos con agua y jabón al menos por 20 segundos, desinfectando nuestras manos con gel antibacterial y evitando tocarnos la cara. También se debe evitar, en lo posible, salir de casa. Y si tenemos que hacerlo, hay que utilizar cubrebocas cubriendo nariz y la boca, además de guardar una distancia con las demás personas, de mínimo un metro y medio. Con estas medidas se cuidan a ustedes mismos y nos cuidamos todos. Ahora, les pido que tengan a su alcance su cuaderno de apuntes y bolígrafos para que hagan sus anotaciones. También el libro de texto para que complementen su aprendizaje. El mestizaje cultural se expresa de diferentes maneras en las creencias, prácticas y tradiciones. Para tener una idea más precisa acerca de lo que me refiero, en nuestra sección Leer para Conocer les compartiré la leyenda La Mulata de Córdoba. Esta actividad demanda que presten mucha atención y desplieguen su imaginación. Si están listas y listos, ¡acompáñenme! La Mulata de Córdoba Cuenta la leyenda que durante la época de la Inquisición, en la ciudad de Córdoba, en el Estado Mexicano de Veracruz, vivía una hermosa mujer llamada Soledad. Nadie sabía de dónde era o quiénes eran sus padres. Y a pesar de su belleza, Soledad llevaba una vida solitaria por culpa de su apariencia y descendencia, pues era Mulata, hija de una persona española y una negra, y por ello no se sentía bien consigo misma. Por esta misma razón, las personas de Córdoba decían mil cosas sobre ella. Que era curandera, que tenía el poder de enamorar a las personas y que sabía de hechizos y brujería. Así, fue creciendo el rumor de que en las noches su casa seguía iluminada debido a los rituales que hacía, que gustaba de volar en los techos y que, seguramente, tenía un pacto con el diablo. A pesar de esto, nadie la acusó ante la iglesia, pues todos tenían algún beneficio de la mulata. Un día cualquiera, la mulata fue a misa el mismo día en que fue el alcalde a la ciudad, don Martín Ocaña. Este sentía interés por la mulata, por su belleza y por sus poderes mágicos. Así que se le acercó y le hizo todo tipo de ofrecimientos. Pero la mulata lo rechazó en todas sus proposiciones. Como el alcalde no estaba acostumbrado al rechazo, juró vengarse de la mujer. De manera que fue hasta el santo oficio, aprovechando los rumores que caían sobre ella, y la acusó de haberle dado una bebida que lo llevó a la locura. Dado que la iglesia ya estaba enterada de los rumores, y puesto que ahora tenía el permiso del orden civil, ordenó arrestar a la mulata de inmediato. Ante el tribunal eclesiástico, Soledad fue acusada de practicar magia negra, y de estar relacionada con el demonio. Si bien muchas personas habían recibido de sus favores, muy pocos salieron a su defensa, en especial porque no le tenían ningún aprecio. Condenada y traicionada por aquellos que otrora había ayudado, la mulata fue llevada a la prisión de Córdoba. Ahí, a diferencia de los otros presos, que se pasaban la noche en vela rezando por su alma, Soledad se la pasó dibujando un barco con un pedazo de carbón sobre la pared de su celda. Los carceleros estaban fascinados con el talento de su prisionera, así que se turnaban para bajar hasta su celda y observar el magnífico dibujo. Una noche, mientras Soledad seguía encarcelada, cayó un terrible aguacero sobre la ciudad de Córdoba. Las calles se inundaron y Soledad se despertó en medio de la madrugada mientras su carcelero dormía. Luego de despertarlo de un grito, le preguntó si creía que le faltaba algo a su barco, a lo que éste respondió que lo único que le faltaba era navegar. Entonces, la mulata se acercó a la pared y se metió en esqui, subiendo al barco por las escaleras que ella misma había pintado. El vigilante se frotó los ojos y vio cómo la prisionera ya no estaba en su celda. A medida que la lluvia seguía cayendo, el agua comenzó a escurrir por la pared y diluyó el dibujo de la mulata. Luego de esto, se corrió el rumor de que durante aquella tormenta, algunas personas vieron un pequeño barco que navegó entre las calles de la ciudad hasta desaparecer en el mar. ¿Habían escuchado antes esta historia? Esta leyenda surgió en la época novo hispana y forma parte de nuestras tradiciones. El relato se ha transmitido de generación en generación, de manera oral y escrita. Tengan en cuenta que las leyendas nos describen características de las sociedades en el pasado, adornadas con fantasía, lo cual resulta entretenido y son una fuente de información pertinente para cuestionar e investigar acerca de la historia. Si les es posible, ejerciten su creatividad y al concluir la sesión, escriban en su cuaderno un final alternativo para la leyenda La Mulata de Córdoba. En la leyenda de La Mulata se menciona el origen étnico de Soledad. ¿Lo recuerdan? Soledad o La Mulata de Córdoba era hija de una persona española o europea y un africano, y su origen causaba prejuicios en los demás grupos étnicos que se manifestaban con actitudes de desprestigio y menosprecio. Sin embargo, como recordarán, la presencia de nuevos grupos sociales intermedios, como los mulatos y los mestizos, entre otros, definieron las características de la sociedad novohispana de los siglos XVII y XVIII, que se conoce como mestizaje. El mestizaje trascendió a lo étnico y se manifestó en el ámbito cultural. Como sabrán, la cultura es todo lo que hemos aprendido por la interacción con los demás y nos identifica como grupo, comunidad, sociedad o nación a lo largo de nuestra historia. Ejemplo de ello son formas de vida, creencias, las tradiciones y costumbres, valores, expresiones musicales, artísticas y demás manifestaciones en las que podemos participar como actores o receptores. Piensen en algunos ejemplos que nos distinguen culturalmente. Con seguridad, recordaron bailes, platillos, vestimenta, lenguas y tradiciones de carácter religioso y social. Es evidente que la herencia cultural del periodo virreinal fusionó elementos indígenas, europeos, africanos y asiáticos. Para conocer algunos ejemplos concretos, acompáñenme a ver y escuchar el siguiente video titulado Las celebraciones ancestrales. Pongan atención a la información y anoten en su cuaderno los elementos que son de origen indígena, europeo, africano y asiático. Si están listas y listos, que corra video. Seguramente alguna vez has participado en una fiesta en honor a un santo patrono, degustado un mole o bailado una danza tradicional en la escuela. Pues estas, como muchas otras expresiones que forman parte de nuestra cultura, tienen su origen en la época virreinal. ¿Qué expresiones actuales son parte de la herencia cultural del virreinato? Te invito a echar un vistazo a nuestras tradiciones. La época virreinal en la Nueva España conjuntó elementos indígenas, españoles, africanos y asiáticos, donde se fusionaron prácticas, creencias y tradiciones que dieron origen a la cultura novohispana, de la cual actualmente somos herederos. En nuestra vida diaria podemos ver, oír, hablar, sentir y reproducir diferentes expresiones de este pasado virreinal. Callamos en la arquitectura, la pintura, la música, el lenguaje, la danza, la gastronomía y la vestimenta, entre otras manifestaciones culturales. Durante la evangelización, las órdenes religiosas recurrieron a la pintura, el canto, el teatro y la danza, para enseñar la fe cristiana y rendir culto a sus santos. Resultado de esto son las pastorelas y las festividades de Semana Santa o Corpus Christi, que son representaciones o recorridos que se hacen de un lugar a otro, con una imagen de carácter sagrado. O las peregrinaciones a lugares religiosos, como a los templos de la Virgen de Guadalupe y el Señor de Chalma. O el carnaval, que era una fiesta católica que incorporó elementos profanos, danzas de origen prehispánico, bailes e instrumentos africanos, así como disfraces y máscaras. En la música destaca la pirecua, canto tradicional purépecha de Michoacán, que se interpreta tanto en lengua indígena como en español, y es resultado de la fusión de elementos de origen prehispánico con cantos religiosos de los evangelizadores. De origen prehispánico son algunos de los espacios destinados a las festividades. Por ejemplo, anteriormente, en el Cerro del Fortín, ubicado en los valles centrales de Oaxaca, se encontraba un templo mexica dedicado a Centéotl, la diosa del maíz, a donde los indígenas llevaban ofrendas. Pero durante el virreinato, en ese lugar, se adoró a la Virgen del Carmen e inició la festividad de los lunes del cerro, permitiendo la conjunción de elementos españoles e indígenas. En el siglo XX, esta fiesta fue la base de lo que hoy en día conocemos como la Guelaguetza. En la actualidad, una fiesta patronal es impensable sin fuegos artificiales o una posada sin piñatas. Estos elementos tienen influencia asiática en su origen, al igual que las especias, el mango, el tamarindo, el papalote, el rebozo, el paleacate y la talavera poblana. Asimismo, encontramos elementos de origen africano en géneros musicales como el son y el jarabe. Es el caso del chuchumbé, que se canta desde el siglo XVIII en Veracruz. También los hallamos en bailes de carnavales, como el de la comunidad veracruzana de El Coyolillo, donde las personas se disfrazan con máscaras de figuras de animales y danzan al ritmo de los tambores. La influencia africana también está presente en los nombres de algunas localidades de Veracruz, como Mandinga, Yanga o Mocambo. En bailables como la Danza de los Diablos, el Maracumbé y el Fandango de Arteza. Y en instrumentos musicales como la Marimba o Marimbola, el Tambor de Fricción y las Quijadas. Respecto a nuestra gastronomía, encontramos el mestizaje novohispano en el uso de algunos ingredientes como hierbas, chile, frijol y maíz de influencia indígena. Combinados con carnes europeas, cereales y cítricos árabes, frutas y verduras africanas, así como especias asiáticas, por mencionar algunas. Tamales, pozole, michotes, mole, chiles en nogada, buñuelos, bizcochos, mazapanes, ates, jamoncillos, muéganos, arroz con leche y cajeta. Son solo algunos de los sabores, olores y colores de la cocina mexicana. Las tradiciones y costumbres de origen virreinal siguen presentes, con cambios y permanencias en cada rincón de México. ¿Qué festividades y elementos culturales de tu comunidad son de origen novohispano? ¿Qué otras características culturales reconoces de nuestro pasado virreinal? Antes de ver y escuchar el video, les indiqué identificar los elementos de origen indígena, europeo, africano y asiático. ¿Lo lograron? Como queda claro, cada grupo étnico aportó diversos elementos a la cultura virreinal. Los europeos introdujeron ganado como las ovejas y por tanto la lana que se obtiene de ellas, esta junto con el algodón que ya se cultivaba en Mesoamérica, fueron las materias primas por excelencia en Nueva España. La lana impulsó la industria textil en el Bajío y luego en el Norte. También fue muy importante para los indígenas la adopción de tejidos de esta fibra para su arte textil. En el México antiguo, las prendas de vestir se hacían de algodón y de fibras del enequén, teñidas con púrpura, grana y añil. El algodón era muy apreciado y con él se vestía la nobleza indígena, mientras que las clases sociales más bajas vestían de enequén o fibras provenientes del maguey. Tanto el algodón como la lana se popularizaron en la vestimenta de la sociedad novohispana, aunque la calidad de las prendas variaba de acuerdo al grupo social que las portaba. Otro elemento característico del mestizaje cultural es la gastronomía, que se produjo como consecuencia del intercambio de productos alimenticios y la mezcla de sus sabores. El maíz fue el alimento primordial en la dieta de los habitantes del México antiguo. A partir del intercambio cultural, los españoles comenzaron a incorporarlo como parte de su alimentación, costumbre que se extendió durante todo el periodo colonial y se conserva hasta la actualidad. Asimismo, el trigo y las carnes provenientes del continente europeo, como el cerdo, la oveja, la res y la gallina, se incorporaron a la dieta de los indígenas. Al mezclar estos elementos con sus propias costumbres gastronómicas, se generaron nuevas propuestas que son parte de la actual gastronomía mexicana. El trigo, desde el siglo XVI, permitió elaborar una gran variedad de panes que adoptaron increíbles formas, sabores, nombres y colores en las diversas regiones de México. Asimismo, se arraigaron aquí los fideos, pasta de trigo que a España llegó por el camino de China, su lugar de origen, e Italia, a donde los llevó Marco Polo. Guisos españoles tan difundidos como el puchero u olla podrida. Aquí sentaron sus bases con la incorporación de verduras locales. El nombre, poco apetitoso, deriva de que ese caldo se hacía con los restos de lo que hubiera en la despensa. Todo junto, carnes de cordero, de res, de gallina, de cerdo, embutidos y verduras diversas. Hoy se prepara tan rico platillo, por lo general, solo con carne de res y los vegetales. Se debe comer en tres tiempos. El primero corresponde al caldo con cebolla picada, chile y limón. El segundo, a las verduras con aceite de oliva y limón. El tercero, la carne con alguna salsa acompañada con tortillas. La hospitalidad española, en cuestión de compartir la mesa que mucho traía de los árabes o moros, se conjugó con la de los pueblos indígenas. En todo caso, a los extranjeros les sorprendían las mesas de los indígenas, quienes comían hasta cuatro veces diarias. Un desayuno relativamente ligero, chocolate y pan dulce. Un almuerzo sustancioso, la comida abundante y una cena bien servida. De lejano oriente llegaron no solo las especias, sino algunos frutos exóticos como el mango, en numerosas variedades y el tamarindo, productos que se cultivaron como en casa. Hoy, en las tradicionales aguas frescas o paletas de hielo, nunca faltan estos sabores. Con respecto a las bebidas alcohólicas, al pulque prehispánico se sumaron, de importación, el agua ardiente de caña, la cerveza y los vinos de uva. Aunque estos, en ocasiones, eran producidos aquí ilegalmente, contra las disposiciones monopólicas de España. Los licores destilados, como el mezcal y el tequila, se desarrollaron plenamente hasta el periodo del México independiente. En las ciudades del Virreinato, abundaban los vendedores ambulantes, y muchos de ellos ofrecían su comida. En sus pregones callejeros, hacían mención de patos asados y chichicuilotes del lago de Texcoco, cabezas de borrego al horno, tamales y dulces, por mencionar algunos productos. La música popular y vernácula también tienen un origen mestizo. Por ejemplo, en un artículo relacionado con el origen del mariachi, se menciona que, cuando llegaron los frailes españoles a Cocula, se dieron cuenta de la facilidad de los lugareños, conocidos como indios cocas, para reproducir sonidos armónicos, y, al correr el tiempo y ser totalmente conquistados por los españoles, estos transformaron sus propios ritmos autóctonos y adoptaron instrumentos españoles como el violín y la guitarra, y luego el guitarrón y la vigüelo, instrumentos sin los cuales la música del mariachi que hoy escuchamos carecería de su sonido característico. Aunque durante toda la colonia, la música del mariachi era menospreciada por la aristocracia y había permanecido en su medio rural, en 1905 las cosas cambiaron, al considerarse al mariachi como un grupo pintoresco digno de presentarse en foros citadinos. Por otro lado, las manifestaciones como el son jarocho, la marimba chiapaneca, las jaranas y las fiestas de carnaval, con sus tambores y danzas festivas, son nuestras vivas de la vasta herencia cultural de la negritud de los mexicanos. Destacó recientemente un comunicado de Gaceta UNAM. Los aportes afrodescendientes no se limitaron únicamente a la música. En el cuarto encuentro y seminario permanente Cocinas en México, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, destacaron productos de origen africano como el ajonjolí, lenteja, caña de azúcar, plátano, melón, café y jamaica. Por otra parte, refirieron los platillos como las empanadas de yuca, machuca de plátano, casamiento o moros y cristianos. Este último elaborado a base de chuleta ahumada, tortillas, frijoles y arroz. Además del caldo de res con machuco de plátano de la costa chica Oaxaca. Sopa de calabaza y aguardiente con concentrado de fruta. De tanto hablar sobre comida, ya me dio hambre. Seguramente a ustedes también. Pero antes de alimentarnos, terminemos de revisar el tema. Recuerden que el propósito de la sesión fue identificar las características de la cultura mestiza como resultado de la aportación de elementos culturales españoles e indígenas. Pues bien, concluyamos diciendo que el mestizaje cultural es un intercambio de tradiciones, conductas y creencias que tienen lugar entre individuos que se han desarrollado en contextos culturales diferentes. Ejemplo del mestizaje cultural son la gastronomía, la música, el arte, las tradiciones y costumbres que persisten hasta nuestros días y que han sido transmitidos de generación en generación. ¡Gracias!